Me parece que ha sido muy franco, muy sincero y hasta valiente al hacer el recorrido de que las reformas políticas que ha hecho la sala sin respetar los procedimientos de la constitución les han complicado el proceso a ellos en la administración y al ciudadano también a la hora de emitir el voto. Sin embargo ha establecido que están haciendo esfuerzos por superar esa problemática a fin de garantizar un voto libre, soberano y que se contabilice adecuadamente. La verdad es que el señor magistrado presidente enrumbó sus baterías con mucha energía en contra de las resoluciones de la Honorable Sala de lo Constitucional precisamente porque de alguna manera la sala ha hecho enrumbar el país a mejor democracia y aunque la democracia parezca entorpecer algunos procesos pero creemos que la sala de lo constitucional ha dado un buen paso para que se dé la democratización en nuestro país. De ese momento que él hace alusión a que ha entorpecido por los procesos que ha tenido a bien resolver la sala creemos pues que es una aseveración muy acalorada del señor magistrado presidente y que no va a torno a lo que es la democracia de El Salvador. Recordemos que hay dos componentes, uno de tecnología en mesa y el otro ya sobre transmisión de resultados. ¿Tecnología en mesa? Sí, efectivamente no hubo ningún interés mostrado directamente con algunas empresas. Estamos analizando qué hacer, poder abrir un poco más el proceso o ver cuáles son las alternativas. ¿Transmisión de resultados? Estamos a la espera todavía. ¿No tampoco habría interés de empresas en participar en transmisión de resultados? Esperamos que sí. Estamos confiando en que habrá interés. Y buscaremos alternativas también para lo que es tecnología en mesa porque yo creo que hay departamentos que es importante contar con un apoyo. ¿Para qué? Para no cansar a la gente, para que la gente pueda facilitarse lo que es el escrutinio mismo.